El Ayuntamiento de Muchamel y la Universitat Politècnica de València trabajan conjuntamente para poner en valor el patrimonio hidráulico de la localidad construido durante la Edad Media. A través de un aula de empresa en la que participan ambas instituciones se creará un centro de interpretación con el que dar a conocer infraestructuras como el Pantanet o la Casa del Pantanero. Está ubicada la comunidad de regantes, está ubicada el Sindicato de Riego de la Huerta de Alicante, están las infraestructuras de la Casa del Pantanet, el Pantanet, la Casa del Pantanero. Tenemos los azuts que los estamos intentando recuperar a través de talleres de empleo y tenemos todos esos senderos que conectan un azut con el otro, el azut de Muchamel, el azut de San Juan, que ya está casi restaurado del todo, y el azut del Campello. La UPV trabaja desde hace más de un año con el Ayuntamiento de Muchamel en formación y emprendimiento a través del campus de Alcoy. Tras la firma de este convenio, alumnos de distintas ingenierías trabajarán en la realización de proyectos final de grado para la creación del aula de interpretación. Trabajar también en hacer investigación, en sacar información de archivos sobre el patrimonio hidráulico, que en estos momentos son desconocidos para el público en general, incluso para los investigadores, y apoyar al Ayuntamiento en darle valor a todo eso. El Ayuntamiento de Muchamel aportará 15.000 euros durante este curso académico para la realización del proyecto. La Universitat Politècnica de València cuenta ya con un total de 46 aulas y cátedras de empresa.